Rockstar es una de las empresas más importantes en la industria de los videojuegos. Es la autora de obras maestras como GTA, Red Dead Redemption, Max Payne, Midnight Club y muchas más sagas. Sus juegos siempre han contado con aspectos rompedores de la sociedad, generando polémica cada vez que sacaban uno al mercado, ya que los títulos ofrecen una libertad increíble al jugador para hacer lo que quieran, y si le das tanta libertad a la peña, la violencia está garantizada. No es algo malo de por sí. Normalmente las quejas que pone la peña es que estos juegos incitan a realizar acciones violentas, pero muchas veces ayuda a la gente violenta a descargar su ira en algo que no perjudica a nadie. Uno de estos juegos polémicos que lanzó Rockstar fue Bully, allá por el 2006. Si le preguntases a alguien de qué va Bully, te dirá que es un GTA pero en la escuela, y en parte no se equivoca. Muchas de sus mecánicas son similares, pero hay muchos matices que no se incluyen aquí. Y es que en Bully no muere nadie, ni aparece sangre. Simplemente se refleja en una sociedad donde todos abusan de todos. Y es que el juego trata de eso, intentar mediante la violencia defenderte de los abusones, no por placer ni por gusto, sino por sobrevivir. Mucha gente opina que es una de las joyas maestras de Rockstar que nunca tuvo el reconocimiento que merece, e incluso se pide una secuela para el mismo. Pero no parece que vaya a ocurrir pronto, ya que se llegó a plantear pero acabó cancelada. No sé si se merecerá una secuela, pero si tienes curiosidad de cómo plantamos cara a los abusones, no te preocupes, aquí te lo traigo bien resumido. Esto es Bully no es un juego donde haces bullying sino que luchas contra la injusticia. Esta es la biografía del futbolista del Real Madrid, Karim Benzema. Está basada en su infancia y vemos que no se lleva muy bien con sus padres, que lo dejan abandonado en un internado mientras se van de crucero, durante un año. Nada más bajarnos del coche aparece esta señora, que es la secretaria del director de la escuela, la cual es bastante extraña, aunque no es la única, ya que una vez conocemos al director, el Mr. Cable Chivato este, nos damos cuenta de que no estamos en un ambiente muy positivo para un chaval de 15 años. Además, nos tira el típico speech de tipo duro, pero no lo fumamos, y tal que nos entra por una oreja no sale por la otra. Lo que no se nos pasa por alto es el rollito que llevan estos dos tipos, alta tensión sexual. Resumiendo, estamos en la peor escuela del país donde vamos a repartir justicia a todo el que nos crucemos. Hora de ponérselo uniforme. Al ser el nuevo todo nos insultan, incluso al llegar al dormitorio nos ataca un grupo de abusones, pero ningún problema. Humillamos al tipo, acto seguido nos ataca al jefe de los abusones, pero parece un profesor al toque para salvarnos. Una vez dentro conocemos al tipo este, que se pone a hablarnos de sus movidas con las drogas. Nos la suda bastante. Igualmente el tipo insiste en ser nuestro amigo. Al toque me atacan unos nerds, pero sudamos y vamos a nuestra habitación a ponérnoslo en uniforme. Una vez hecho esto conocemos a Pete, que se le ve bastante buena onda, pero al toque cae Gary a contarnos lo dura que es su vida. Todavía me estoy preguntando quién coño le ha preguntado. Guardamos la partida y primera misión. Gary nos hace un tutorial de cómo funciona la escuela. Bastante simple, podemos pedir perdón a los abusones, robar taquillas, escondernos de los monitores y bajar el nivel del gamberrómetro, que es básicamente las estrellas del GTA. También podemos hacer favores a la gente, para aumentar nuestra popularidad. Ayudamos a la tipa esta y besarte. Toca explicación de las bandas de la escuela. Primero están los nerds. Parecen inofensivos, pero a la mínima te apuñalan por la espalda. Los pijos, que solo saben presumir y que al parecer viven en la endogamia. Los macarras, que van de tipos duros, pero más bien parecen sacados de una película de los 80s. Los musculitos, el típico estereotipo de equipo de fútbol americano. Y los abusones, con los que ya nos hemos topado al comienzo del juego. Hora de ir a clases de química, aunque ni el profesor parece estar esperándonos. Tras un quick time event, bastante sencillito, desbloqueamos los petardos. Y directos a la siguiente misión. Charletas con el director al que le decimos las cosas bien claras. La escuela está llena de locos y abusones, a lo cual responde que ese es el espíritu de la escuela y que en su época era normal. En fin, que hay que joderse. Aparece un abusón con un tirachinas, al cual perseguimos para darle una paliza. Lo apaleamos con tapaderas de basura a modo de frisbee. Y cae a su muerte. Y listo, tirachinas desbloqueado. Vamos a probarlo con Gary. Reventamos unas ventanas y unos jugadores del equipo de fútbol. Chequea tremendas skills de balón. Más tarde entramos en la biblioteca y nos topamos con el nerd de la bragueta abierta, el cual quiere que los cortemos. Pero nos negamos si no hay una recompensa monetaria a cambio del servicio prestado. Cuando llegamos al dormitorio nos encontramos con Gary metiéndose con Pete. Y nos cuenta que deberíamos ir a por el vagabundo que vive detrás de la escuela, el cual está trastocado debido a movidas del ejército. Pero nos dice que si le traemos transistores de radio, nos enseñará movimientos militares. Ningún problema, aquí tienes uno, amigo. A cambio nos enseña el gancho. Y para la siguiente misión. Casualmente pasábamos por el dormitorio de chicas cuando casualmente la animadora le roba los apuntes a la empollona. Así que casualmente tenemos que recuperarlos. Cuando se los devolvemos nos llevamos un beso. Y nos encontramos a Gary metiéndose con Pete de nuevo. Aparece el de la bragueta abierta diciendo que han pillado a Bucky. ¿Quién coño es Bucky? Apalizamos a los abusones y defendemos al tipo que solo quería pillar a un destornillador. Si lo llego a saber ni le ayudo. Para escapar pillamos un monopatín. Automáticamente somos 10 veces más cancheros. Al día siguiente conocemos a Ernest, el líder de los nerds, que parece un poquito Adolfo, el cual nos pide ayuda, así que nos toca ser su guardaespaldas durante el discurso. Nos marcamos alta es ni parda y misión superada. Algunos de los audios del juego en la shit. Llegó Halloween. Aunque da la sensación de que solo pasaron dos días. Bastante extraño. Gary vestido de Hitler nos invita a gastar bromas. Así que durante esta noche tiramos huevos, canicas, bombas fétidas y petardos al resto de alumnos. Además realizamos una broma en el ex-level. Le damos carne pasada al perro de chat. Cogemos la mierda que suelta y la ponemos en la sala de profesores. Tocamos la alarma de incendios y el profesor de gimnasia la pisa. Pero la noche se acaba y al día siguiente Gary nos quiere enseñar algo increíble. Le seguimos al sótano de la escuela, pasando por unos puzzles bastante peligrosos como el rayo este y al final llegamos al agujero, que es el agujero, un sitio donde darse de madres. ¿Qué hacemos aquí? Pues esta es la revelación del siglo. Resulta que Gary nos odia y nos quiere quitar de en medio, así que pone al jefe de los abusones en nuestra contra. Toca pelear en un combate uno para uno. Ningún problema me lo bajo facilito con mis increíbles skills de lucha. Así que ahora Russell espana y Gary queda como nuestro enemigo. Además se nos abren las puertas al exterior, pero antes de eso nos toca otra charleta con cable chivato, el cual parece haber escuchado rumores que ha contado Gary y de paso nos manda a ver a la cocinera. Se nos acerca uno de los pijos, que nos invita a un torneo de boxeo, pero pasando. Pasamos por una de las clases donde nos encontramos al profesor de matemáticas echándole la bronca al de lengua por ser un borracho. Además quiere que lo despidan, pero ningún problema. Nos encargamos de llevar las botellas a la novia del profesor de lengua, la profesora de arte, para que se deshaga de ellas. Clase de gimnasia toca partido de balón prisionero. Soy buenísimo, obviamente. Nos encontramos con un nerd al que le han robado sus hojas de personaje para el dragón y mamorras, así que la recuperamos al toque. Pero el juego grasea de repente. No es una sorpresa que un juego que tiene tantos años no tenga el mejor por para PC. Pero por suerte tengo el cerebro bastante grande como para saber que lo que hay que hacer es bajarse unos parches creados por la comunidad y listo. Hora de volver al juego. Aunque toca repetir todo lo que hicimos desde la noche de Halloween. Se echa en falta un sistema de auto guardado, pero tampoco nos vamos a poner finos pidiéndole cosas al juego que tienen casi la misma edad que yo. Una vez repetimos todo lo que hicimos anteriormente es hora de continuar con las misiones. Finalmente, ahora sí, recuperamos las hojas de personaje para los nerds. Otra sesión de entrenamiento con mi hombre el vagabundo aprendiendo el combo de puñetazos patadas, mientras mal. La bollona está llorando porque un profesor le ha quitado el diario, pasando. Pero resulta que tiene escrito unos buenos fanfics con nosotros y debemos recuperarlo si no queremos que se entere toda la escuela. Trepamos por la ventana, entramos en la sala de profesores y recuperado. Y ya que estamos, lo leemos. Se lo devolvemos y otro besito. Y al parecer ahora le gustamos a la tipa. Next day nos reunimos con la cocinera que está cocinando la comida y nos manda a hacer las compras a la ciudad. Pillamos una bici con la que vamos a toda velocidad. Misión muy simple. Realmente una excusa para que salgamos de la escuela y veamos lo que ofrece la ciudad. Clase de biología. Consiste en diseccionar una rana. Altas skills. Llegamos al gimnasio de los hijos donde hay un torneo de boxeo. Y déjame decirte que no tengo rival. Le meto una paliza a Chad, Justin y Parker. Al ganar desbloqueo la casa de la playa. Básicamente un lugar donde dormir y guardar la partida. Como en GTA San Andreas. Pero en vez de tener que gastar dinero, pues hay que completar un minijuego. Pasamos por la barbería y nos ponemos un peinado pijo. Alta cagada. En cuanto pueda me rapo de nuevo. Hora de repartir periódicos para ganar dinero. Chequea estas periódicos skills. Clase de música. ¿Qué es esto? ¿El Guitar Hero? Nos ponemos una gorra hasta que podamos arreglar nuestro peinado. Pasamos por el cine y conocemos a Pinky. Una pija que se quiere colar. Así que nos robamos una bici. Nos ligamos al laner y asustamos a unos tipos. Ahora sí. Peinado arregladito. Y ya que estamos, mira estas pintas. No hay quien detenga este flow. Le regalamos a Pinky unas flores y nos las llevamos a la feria. Donde damos un paseo cogido de la mano mientras consigo unos tickets por ser buenísimos en los minijuegos. Soy yo. Este juego es una excusa para poner 20.000 minijuegos juntos. Le regalamos un oso a Pinky. Y ahora le gustamos. Besito pa' mí. ¿Qué coño hace el policía este intentando detenerme tras salir de mi cita? Mientras volvemos nos topamos con el profesor de gimnasia saliendo de una tienda porno. Que nos pide que robemos la colada sucia del dormitorio de chicas. Alto pervertido. Next day volvemos al gimnasio pero nos dicen que nos falta facha. Así que nos pillamos un polo de los pijos y listo. Cifras perfecto. El jefe de los pijos nos cuenta que se quiere vengar del profesor de matemáticas. Porque no deja beber al de lengua. Nos apuntamos de una. Vamos a reventar su casa de huevos. Una vez llegamos al sitio nos empieza a hinchar las bolas con movidas inventadas. Resulta que Gary solo sabe meter rumores de mierda y poner a la gente en otra contra. Toca salir de ahí cagando leches. Nos encontramos con Peter de la escuela. Que nos cuenta que su vida es muy dura. Pero sudamos. Porque nosotros también tenemos movidas. Aunque nos cuenta que todos están en la playa participando en una carrera de bicis. Así que la ganamos como putos pros. Aquí no se viene a participar. Vamos a recoger nuestro trofeo. Cuando los pijos nos roban en nuestra cara. Así que no nos queda más remedio que reventarlos por ello. Un poco más tarde nos encontramos con Russell abusando del dependiente del Mercadona. Que nos pregunta sobre la movida de los huevos de antes. Que no fue muy bien que digamos. Así que nos vamos a vengar. Volvemos a casa del pijo y la llevamos de huevos. En el muelle nos encontramos con Pete. Que nos dice que tenemos que ganar al más fuerte de los pijos para convertirnos en su líder. Llegamos al gimnasio y desafiamos al tipo. Biff. Se piensa que tiene alguna oportunidad contra mí. El campeón del torneo de boxeo. Le partimos la cara a Issy y ya estaría. Somos los líderes de esta banda. Pero se ve que no están de acuerdo con mi reciente asociación al poder. Me intentan pegar una paliza entre todos. Pero ningún problema. Contamos con el mejor arma del juego. El tirachinas. Llega la navidad y siendo el líder de los pijos tendremos que hacernos cargo de sus enemigos jurados. Los macarras engominados. Mientras jugamos con Pete a los dardos aparece un macarras pidiendo que ayudemos a su jefe. Pero no tenemos ganas de que nos rompan las polas y los mandamos a la mierda. El profesor de biología nos enseña su planta. Y acto seguido nos pide que quememos el mismo ejemplar que tiene uno de los pijos. Ni voy a preguntar por qué. Yo solo soy un mandado. Nos ponemos alto cosplay para infiltrarnos en el club de los pijos. Llegamos a la planta superior y quemamos esa vaina a base de químicos. Nos topamos con la cocinera de nuevo, que está planeando una cita con el profesor de química. No voy a juzgar. Pero nos pide que le ayudemos a que su cita vaya bien. Nos manda a conseguir bombones, perfume y sedantes. Lo primero que hace es beberse el perfume. Y además nos encarga de proteger su cita de los niños, que no paran de molestar. Nos subimos al árbol y montamos alto setup de sniper. No se nos escapa una. Y mientras vemos cómo va la cita, claramente no muy bien, pero para eso están los sedantes. Al final la cocinera se va con el tipo. A no sé muy en qué. Nos pasamos por la tienda de los frikis. Para desbloquearla como lugar de guardado tenemos que jugar al juego de sumo este. Literal que me tiré media hora jugando este minijuego. En fin, que soy buenísimo y superamos el récord de calle. Al salir vemos al dependiente corriendo detrás de un ladrón. El tipo que no está por la labor de perseguirlo no lo encarga a nosotros. Así que pillamos la bici y detenemos al tipo a base de puñetazos. Otro día, mientras caminamos tranquilamente por la calle, nos para un borracho vestido de Papá Noel, diciendo que él es el verdadero y que lo expulsaron del pueblo norte. Un fumado, vamos. Nos empieza a romper las bolas con que los macargas se meten con él. Así que como nosotros tampoco somos mala gente, empezamos a lanzarle bolas de nieve para defender al tipo. Como ya hemos pillado unos cuantos transistores, vamos a ver al vagabundo de nuevo, para que nos enseñen nuevos movimientos. Y de vuelta con el lunático, que ahora quiere destruir el negocio de un impostor. Así que nos manda a destruirle el lugar de trabajo, usando a los propios empleados para destruir el decorado. Lo siguiente que nos pide es que le ayudemos a tomarse fotos con los niños. Así que pillamos decorados de la basura y listos para hacer fotos. Pero es una shit porque los niños no se quedan quietos. El tipo coge el dinero ganado y va a gastárselo, mientras nosotros seguimos con nuestra vida. Por algún motivo aparece el Notas este que se cree que está en una película. Nos dice que nos estamos metiendo con él, pero ni sabemos quién es. Se pone a rayar con que la novia le está engañando y quiere que le lleven pruebas. Así que pillamos la cámara y seguimos a la novia. Hacemos unas fotillos y se las enseñamos. Pero no se lo toma muy bien, así que vamos a pegarle una paliza al amante de la chavala. Le pegamos una colleja y hacemos que nos siga hasta la emboscada que le hemos preparado. Alta batalla campal de bicis se ha montado. Utilizamos el tirachina que está OP y fulminados. Nos encontramos con el nazi, que nos pide que ayudemos a su amigo Aldi, el cual está siendo atacado por Johnny, que piensa que se está ligando a su novia. Alto celoso el tipo. Encontramos a Aldi que resulta que sí se estaba intentando ligar a la novia de Johnny, que giro dramático. Y también está Chad, pero aparece Johnny y su mens, así que tenemos que huir mientras reventamos a los macarras que nos persiguen. Mira estas sniper de skills. Los pijos nos piden que defendamos a Gordo de los macarras, que se está metiendo con él por intentar ligarse a la novia de Johnny. Así que nos vamos al barrio de los macarras y empezamos a pintar grafitis para mandar un mensaje. Además nos metemos en su guarida y los japalizamos, desbloqueando otra base donde guardar y dormir. Y nos encontramos con Johnny discutiendo con su novia. No parece que haya muy buen feeling. Y por algún motivo acabamos echando una carrera en bici. Ningún problema, soy alto pedaleador y le gano de calle. Y el premio, el amor de la tipa, que me besa y todo. La cual nos pide que recuperemos sus cosas de la base de los macarras, así que nos toca colarnos a la enniqui. Aunque no dura mucho, nos empiezan a atacar todos. Incluso aparece el tipo este del martillo al cual chiseamos con el tirachinas. Pijamos su martillo y tiramos un par de paredes abajo, así recuperamos las cosas. Y cuando volvemos, descubrimos que todo el mundo está peleándose en el barrio. Hay una batalla acampada. Vamos en busca de Johnny para ganarle y conseguir el liderazgo de su banda. Le perseguimos mientras tenemos a la policía detrás hasta llegar a un decuace, en el cual, gracias a la ayuda de Pete, hacemos que Johnny caiga de la bici y lo reventamos. Ahora que somos los líderes de los pijos y los macarras, es la hora de ir a por los musculitos. Mientras charlamos con Pete, nos encontramos con unos musculitos a los cuales declaramos la guerra. Para ganar esta guerra necesitamos el apoyo de los nerds, así que vamos a la biblioteca, pero el tipo de la bragueta nos insulta y se pira, así que vamos tras su líder nazi. Tras preguntar de forma amistosa dónde está alguno de los nerds, averiguamos su ubicación, el observatorio. Para llegar al observatorio, le pegamos una paliza al tipo este y tenemos que pasar por un campo plagado de nerds, a los cuales apalizamos rápidamente con otro infalible tirachinas. Luego pillamos la torreta y reventamos la puerta. Una vez dentro, intentamos convencer al nazi de que nos ayude, pero insiste en atacarnos, dejándonos en ninguna otra opción que destrozarle todas las armas. Lo convencemos finalmente para que trabaje con nosotros. Lo primero es salvar a los nerds que están en la feria, que intentaban asustar al equipo de fútbol. Obviamente salió mal. Pasamos por los tipos de las guadañas estos y nos cargamos a unos musculitos. Luego laberinto en el que se han perdido los dos empuñones y hay que guiarlos. Al salir del mismo, llegamos a una mina abandonada donde unos mineros nos impiden el paso. Apagamos las máquinas y listo. Nerds salvados. Siguiente, la questline del profesor borracho. Es hora de vengarnos del profesor de matemática, así que vamos a su casa enganchados en su coche y le reventamos los cristales. El siguiente plan del jefe de los nerds es hacerle fotos eróticas a la jefa de las animadoras. Bastante turbio, bro. Pero nosotros solo somos unos mandados. Pasemos una, dos y tres fotos. Más tarde nos cuenta que los musculitos van a atacar el observatorio, así que nos toca defendernos. Volvemos a utilizar la torreta y no nos dejamos ni un tipo vivo. Nos encontramos con las animadoras llorando porque sus fotos están por toda la ciudad. Hacemos como que no sabemos nada y vamos a quitarlos. Ahora sí que le gustamos y nos cae besito. Siguiente encargo de los nerds, robarle el traje a la mascota del equipo de fútbol. Conseguimos que nos persiga hasta la piscina y ahí, en un increíble boss fight, le robamos el traje. El plan maestro de los nerds para fastidiar al equipo de fútbol consiste en que mientras estamos disfrazados hagamos bromas y sabotajes. Para pasar desapercibido debemos realizar un baile bastante penoso. Lo primero será cambiar el balón de fútbol por una bomba, bastante seguro que esto es ilegal. Después ponemos pegamento en los banquillos para que se queden pegados. Añadimos pis al bidón de bebida especial del equipo y añadimos canicas al campo de fútbol para que se resbalen. Por último, cambiamos el mensaje del marcador electrónico. Los jugadores se dan cuenta y empiezan a atacarnos con los balones explosivos, pero se los devolvemos fácilmente. Aparecemos al capitán del equipo y ahora somos líderes de la facción de los musculitos, que era la última. Ahora controlamos todas las bandas de la escuela y por lo tanto somos el rey. Por fin podemos estar tranquilos en nuestra vida escolar y tan solo tuvimos que hacernos con el control de toda la escuela para ello. Mientras disfrutamos de nuestro nuevo estatus como reyes de la escuela empiezan a aparecer problemas. Profesor borracho se ha metido en un asilo para desintoxicarse, así que la profesora de arte nos pide que lo saquemos. Nos colamos con nuestras mejores habilidades en Niki y lo convencemos de salir, pero cuando no lo volvemos a encontrar en la escuela está bebiendo de nuevo. Aquí es donde nos cuenta que el profesor de matemáticas vende copias de los exámenes a los ricos, así que tras tomar unas fotos se las enseñamos al director, que despide al profesor de matemáticas, creando así justicia para el borracho. Mientras nos entretenemos con nuestros seguidores, nos proponen hacer una pintada en el ayuntamiento para demostrar que somos los mejores. Subimos unas escaleras y listo, a pintar. Hacemos una foto conmemorativa desde abajo y listo. Cuando volvemos, Pete nos cuenta que todo se ha ido a la mierda, todo el mundo se está peleando y que seguramente es culpa de Gary. Los primeros problemas que nos encontramos son los de los nerds, que tienen la biblioteca llena de ratas, así que entramos y las matamos a todas. Al parecer salieron de una caja de libros. También nos encontramos el gimnasio en llamas. El profesor de gimnasia nos echa la culpa de que se esté quemando, pero resulta que hay gente atrapada, así que entramos a apagar las llamas y a rescatar a la peña. Resulta que un tipo random le prendió fuego, pero sale corriendo al toque. Y también resulta que Johnny ha desaparecido. Al parecer lo han metido en el asilo porque estaba loco. Bueno, un poco sí que estaba. Así que igual que hicimos con el profesor borracho, vamos a rescatarlo. Llegamos a su celda y descubrimos que una quinta facción, llamada Los Malotes, le hicieron la jugada. Nos disfrazamos de enfermero y abrimos todas las puertas. Seguro que no hay repercusión. Mientras caminamos por el barrio de Los Malotes, nos encontramos con esta tipa llamada Zoe, que tras una conversación de un minuto ya es nuestra amiga, y nos ofrece ir a joder al profesor de gimnasia, a lo cual aceptamos de buena gana. El tipo siempre caga en el parque, así que deshabilitamos todos los butters, excepto el que nos interesa, para que cuando entre, los tiremos colina abajo y acabes bien revuelto de mierda. Pasamos por el gimnasio de los pijos y descubrimos que alguien les ha robado todos los trofeos. Obviamente nos echan la culpa, pero nosotros no fuimos, así que se la echan a los mancarras. Obviamente nos toca intermediar en el conflicto, pero resulta que no fueron ellos, sino los malotes, que también pusieron a los mancarras en nuestra contra. Así que vamos al almacén de los malotes a ver qué ocurre, y resulta que son los responsables de todo el caos que estuvo pasando en la escuela recientemente. Las raptas, los trofeos, el incendio, y tal. Hacemos unas fotos incriminatorias, pero cuando vamos a enseñarlas, nos dicen que nos han perdido el respeto, y que ya no somos líder de nada. Y además el director nos llama a su oficina, para darnos la noticia de que somos expulsados de la escuela por haber pintado el ayuntamiento. Al parecer Gary dio el chivatazo, lo que le gana el puesto de jefe de monitor en la escuela. Nuestra última oportunidad de arreglar todos los problemas, es ir tras los malotes, y restablecer nuestra reputación. Así que llamamos a Russell, que aún es pana. Vamos a la base de los malotes en el scooter. Russell revienta la puerta de una, y sale corriendo al escuchar a la policía. Dejándonos solos, pero por suerte contamos con la ayuda de Zoe. Pasamos por la base hasta llegar al líder de los malotes, Edgar, que está en la planta química, donde empieza una pelea a muerte con tuberías. Nos lanzamos como justo vencedor, y además nos cuenta que todo lo que hizo fue porque Gary le convenció para ello. Ahora Edgar se ve obligado a ayudarnos a retomar la escuela, y a derrocar a Gary, que ha asumido todo el internado en un caos. Así que nos toca rescatar a Russell de la policía para que nos ayude. Llegamos a la escuela a calmar el desastre. Russell revienta la puerta de un cabezazo, y nos dirigimos al dormitorio de chicas, donde está Johnny, al cual nos bajamos de una. Lo siguiente es ir a la biblioteca, donde están los musculitos, también fáciles de vencer. En la casa de los pijos nos bajamos a los pijos, y en el gimnasio están los nerds, que no dan mucha resistencia. Una vez vencidos los cuatro líderes, nos encontramos con Edgar, y los profesores nos quitan las armas. Aparece Gary y le perseguimos. Empieza a soltar el discursito de villano y tal, pero no nos interesa mucho. Le perseguimos trepando al tejado de la escuela, donde sigue soltando su plan de mierda, a lo cual empieza un duelo uno para uno en los andamios. Pero contamos con la patada y lo bajamos literalmente. Caemos en la oficina del director, que está atado, el cual expulsa a Gary y nos vuelve a aceptar en la escuela. Le pedimos que expulsa al profesor de gimnasia y permita que Zoe vuelva a clases, y que nombra a Pete jefe de los monitores. Y este es el final, nos liamos con Zoe y salen los créditos. Un gran juego para la época, una gran variedad de cosas que hacer y una historia muy interesante. Bully trata el bullying, pero lo hace siendo consciente del mismo. Sin duda una de las grandes obras de Rockstar, y muy merecedor de una secuela.